Yo me fui para el condo con mi suegro y mi suegra También llevé a mi negra a hacer una excursión Que había una tribu india que come carne humana Y a todos los comien, vengan lo que pasó Y si era que era guarda la comieron primero Le quitaron la ropa y crudaje la comieron El casique mocorongo que era macomelón Le dijo a mi suegro que me lo como yo Lo cojo de una mano y lo despistió Y ya entera largo flaco pero así se lo comió Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra El que se espuma blanca hermano es mocorongo Y yo esa negra me la como el mondongo Le quito los calzados, la bata y la peluca Ya mismo fui sacando dos papas y una yuca El francocho tan bueno me provoco comer Pero si no me vuelo me comen a mi también Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Hay hombre mocorongo no que comas a mi negra Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo